La pirámide que estafó a varias familias ricas de Colombia. Más de 80 empresarios de estratos socioeconómicos altos quisieron diversificar sus ingresos con un negocio basado en la ganadería. Para esto le entregaron su dinero a Felipe Rocha, un prestigioso empresario conocido en este sector, quien les habría prometido rendimientos de hasta 40% por sus inversiones. Pero el negocio no terminó siendo lo que esperaban, pues lejos de ser un fondo ganadero que les daría muchos ingresos, lo que se habría consolidado era una pirámide que dejó más de 70 mil millones de pesos en pérdidas. Al parecer, ese dinero lo habría agarrado Felipe Rocha para comprar bienes en Miami. Los empresarios víctimas de esta presunta estafa no se han pronunciado al respecto porque, al parecer, los dineros que invirtieron los tenían ocultos para evadir impuestos. El hijo del expresidente Juan Manuel Santos habría invertido en este negocio piramidal.